e hola qué tal amigos de en shock mi nombre es jorge carvajal y estamos aquí completamente en vivo bueno ni tan en vivo pero estamos vivos en productora 69 hoy día hoy viernesito rico hoy fin de semana bueno pues aquí estamos esperando casi el fin de año muy bien acompañado porque como pueden ver está conmigo además del roque también está felipe cruz el philip como también philip hola mi jorge muy bien muchas gracias bienvenidos a todos en el canal de productora 69 esto es en shock y gracias también a roque carvajal que mira hoy está de conductor no y ahí está muy derechito mueve las orejitas a ver qué le habla bueno pues el día de hoy vamos a hablar mira ya se viene el fin de año no como quiera empieza el año nuevo tenemos que hablar de cosas que nos provoquen ganas de tener mucho de tener mucho dinero no philip pues mejor por lo menos dicen que los deseos no de las 12 uvas y por lo menos pedirlo por lo menos pedirlo sí que es lo que se pide siempre a mi jorge salud dinero y amor no entonces pero ya salud ya no podemos pedir creo pues mira yo sí la pido ya si en algún momento llega pues bienvenida y si no todo el tiempo y amor ya me llora a estas alturas ya decepcionado de la vida del amor ya de todas maneras haces tu servicio y te da un paro ya valiste diría don diría don perico esto ya fue todo para mí como dice este la muerte es inminente pero les voy a contar algo eso lo dijo hace 60 años te quiero padre la muerte es inminente ah no eso eso que ni que pero es que lo dice de una manera como que si ya dentro de dos minutos no y te aseguro que nos vamos a ir todos y don perico y sigue pero eso lo viene alguna película de no 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 así es mi jefe así es de 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 oso así es de dramático si no y siempre siempre dice fíjense ahorita mi papá ya no toma no pero durante su juventud de incluso con todos mis hermanos y yo desde jóvenes pues le entraba sabroso al alcohol no y pues el reclamo de mi madre siempre fue no ya deja de tomar ya no sé qué ya no sé cuándo el día que yo esté tendido y que ya yo haya sido todo para mí ese día van a decir hay mi papá como no se puede echar una cervecita hay mi papá como no le podemos dar un mezcalito un alcoholito ya no voy a poder entonces tengo que aprovechar ahorita que todo mejor de una vez mejor de una vez comida todo 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 y mi papá siempre ha dicho eh a mí miren déjenme comer déjenme a mi vieja y este y una cervecita con eso yo tengo yo no necesito más en la vida siempre dice que dice tu mamá de yo qué culpa tengo pero los amo y los adoro a mis señores padres muchas gracias y oye philip bueno pues ya que hablamos de 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 cosas buenas este estaba yo checando estaba leyendo te acuerdas que el otro día porque hablamos de verónica castro decíamos que que se decía que su fortuna era aproximadamente de 30 millones de dólares que para todo lo que ha trabajado si dijimos que era que era poquito que la señora lo que sea de cada quien si no muy trabajador y además muy exitosa y te acuerdas que a ella le tocó el tiempo en el que si en los los programas o las telenovelas este tenían buen rating les daban sus buenos bonos no entonces bueno este se nos hace poquito pero bueno seguramente tendrá eso y más porque aparte de todo les entraba dinero por por el trabajo que hacían y además por los patrocinios porque obviamente como eran imágenes públicas bueno siguen siendo imágenes públicas y además de todo conectaban mucho con la gente con la gran mayoría pues muchas marcas los buscaban y eso se paga bien y además la andy también les paga sí y por ejemplo si hay repeticiones repeticiones cualquier parte del mundo y creanlo o no y haya tenido éxito musicalmente hablando o no siguen recibiendo regalías también por los éxitos que han tenido no macomba y mala noche no y todas esas canciones ahora que uno diga hay eso que él oye alguien alguien la oye y después y les puedo asegurar además que mucha muchas de las reproducciones que se tienen de las plataformas digitales y esos ni siquiera son de méxico son de otros países que la escuchan y será que qué chistoso que vaciado y pero le ponen y eso le genera un dinero dinero bueno pues resulta que ahora lucía méndez dicen que lucía méndez según el estudio que le hicieron a su a su carrera y a sus bienes y a todo el rollo que lucía méndez anda en 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 su fortuna en 40 millones de dólares o sea más arriba que doña veros será pues puede ser es que también sabes que me es que también lucía si tuvo éxitos como cantante sí claro pero aparte mucho tiene que y no y hace shows por ejemplo sigue haciendo shows verónica no o sea en de música no y lucía así pero mucho tiene que ver también en la manera en la que gastes mejor porque porque no es lo mismo por ejemplo si te gusta vestir bien comer bien vivir bien pues obviamente el dinero como tú siempre lo has dicho por mucho que tengas se acaba se va gastando pero 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 verónica siempre bueno como que se da una vida glamorosa no me dio una quilla para que le hacemos al tarugo pero glamorosona no pero a lucía lucía hasta yo me acuerdo que hasta el día en que bien que regresó a televisa que le hicieron aquella presentación para una telenovela que el gran regreso de lucía méndez y todo hasta ahí se manejaba glamorosa en plan diva pero de ahí para acá después de que esa telenovela fue un fracaso me acuerdo que de ahí para acá no era la de la gorda te acuerdas con ariane díaz no me acuerdo que ella salía creo de mamá de ariane y este y ariane díaz salía con una botarga de gorda no fue la de una gorda bella o una gorda mi amiga gorda no 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 era teatro era era mi gorda bella esa pero pero no fue cuando los 50 años de las telenovelas que ya ves que hizo también con joan sebastián fue por eso pero fue su gran regreso su gran regreso a la televisa bueno el caso es de que ahora tú la vez yo yo no yo ya no le veo el glamour que manejaba lucía mendez antes y acuérdate que también tuvo que vender su casa de miami que no sé si la tuvo que vender por no tenerla ya a lo mejor descuidada o qué sé yo o la tuvo que vender por cuestión económica que anduviera trabajando no sé los dedos no creo no creo porque ella citas y si es cambiador cita también es otra de la de las que trabaja y además hace también te sigue haciendo telenovelas no o ya no no pues cuando le llaman no pero pues ahorita no le han llamado final pero 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 que bueno me imagino que tenga negocios no será lo que sí es un hecho es que sí es probable que haya juntado esta fortuna de 40 millones de dólares porque hizo mucho cine y se hizo muchas telenovelas y muy exitosas además y alrededor del mundo que las presentaban y si hablábamos por ejemplo en el caso de doña verónica castro que tenía tuvo tres éxitos radiales no tres te gusta mala noche no macumba y que otro así que haya sido éxito o sea que haya grabado grabó muchas pero que hayan sido trancazotes tres yo lecho a verónica sí pero la de la de mala noche no era éxito bueno esa fue entrada de tele por eso pero finalmente sí 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 fue sencillo de radio macumba que otra macumba pues bueno poniéndole poniéndole que haya tenido tres éxitos lucia no porque lucia tuvo varios el corazón de piedra hasta que atada nada o tu nada la de la es una en pena que va arrastrando cadenas que condena andales a la de solo sin tu cariño voy caminando voy caminando y no sé qué hacer a ver tú te cantas como lucia y yo como y yo como beatriz adriana pero pero si tuvo éxitos lucia si contamos por lo menos así ya digo ahorita sin sin recordar por lo menos 10 yo la fui a ver al auditorio no la autoría no a lunario al lado del auditorio nacional a lunario que estuvo ahí presentándose el día que fue con vestidazos y toda la cosa este pues fácilmente se avienta hora y media dos cantando lucía méndez y siempre éxitos son canciones que la gente canta no sé ni cómo pude escapar de tus murallas no sé ni cómo ganarme la batalla también sabes cuál me gusta la de este que el cepillo de los dientes así como no compartir la suerte y ya está el cepillo de los dientes y a la de maria elena es esa no es otra pues no me acuerdo cómo pero la de maria elena no te acuerdas la del vestido rojo del traje sastre rojo y el chongazo no yo me acuerdo de verdad que salía así pegada en una en una trabe grandotota como como de griega sí pero tú no acabas de entender que somos de diferentes generaciones yo me acuerdo de la entrada de rebelde de clase de clase 4 clase 406 eres el único que se acuerda de eso pues sí así como para ti te brinca para mí me brinca lo de que magdalena y esas novelas yo no están todavía no me tocaron mi yo no sé mucho que no te toca ni te volverán a tocar ay no pili pobre de ti bueno pues el caso es de que fíjate lucia ya ves que también estuvo en italia hace poquito no grabó de este corazón de piedra en italiano que como se llamaba coral callos no hablo italiano como el cual pietra decía ella le voy a buscar en el google y decía tuvo mucho éxito mucho éxito cuento con piedra pues si tuvo tu voz de piedra cojo con piedra lo que sí lo que sí es que fue un exitazo mundial es bueno que te voy a decir que yo cuando fui a italia ni la conocían pues pues dicen que sí bueno bueno es que la conocen creo como esta colorina diana salazar no pero no 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 si genera el vidrio hacer lucía mente lo que se veía hasta madonna se peleó con ella allí se fue el único chisme que no le creía a lucía para que dice que madonna la quería subir tú crees que madonna la quería subir al escenario no le quería subir que le dijo que se parara entre el público para que cantara porque yo creo que se parara porque estaba agarrando el lugar de una amiga de madonna óyeme no friegue pero dice pero estaba como tu tía la pita de para que dice dijo madonna y esos son de los premium son de los carísimos no pero dice el fercho mi amigo el pecho ya ves que se sabe todo se sabe todo que si fue cierto dice que es una de la gente que dice que no es cierto son envidiosos porque la verdad sí fue sí pasó si le tiene que ser honestas en la vida no me pases a fregar hermana mentirosa tuya era igual que la otra ay no que sea de modo de saludos mi hermano mira madonna yo yo la he ido a ver ni siquiera voltea a ver el espectáculo como los los gringos madonna es robotizados robotizados ella entra al canta y ella sube baja para allá para acá para un lado para otro canta baila se calla le aplauden y nada más se enríe y sigue a como michael jackson tú fuiste igual fuiste al concierto que dio madonna en la ciudad de méxico en el 93 te acuerdas que salió con los vestidazos de carlota y luego colgada en una cruz y no es que cuando se volteó y dijo méxico les gusta mi culito así dijo yo no le entendí yo no hablaba ese idioma así dijo madonna cuando yo me acuerdo fíjate en ese en esa época estás hablando de 93 hace cuantos años hay 20 ya más de 25 más de 25 años fíjense eso que no somos de la misma generación a mí me tocó así como en la cuarta fila hay no necesitaba arriba hay sí filip tú nunca te ibas a tomar conmigo ahí pero yo en la cuarta fila oye sabes cuánto le costaba el boleto a mi papá que nos compró nada más porque no pude ni mi papá ni mi mamá y cada uno van ustedes o vamos y fue mi papá y mi hermano y yo nada más fuimos le costó como 700 pesos el boleto se vio hace 25 años y ahorita cuánto como siete mil como siete mil o cinco mil una la nota y también le dije que no nos van a dar para los restos no voy ya no nos quería ni nada no pero si era río gran espectáculo con mi boleto me dieron un trapito para limpiar las lámparas de arriba de joven ya que va a estar allá arriba pero por ahí cambieme los pocos cuando vea que sale la señora yo dije entre el lugar donde me tocó y el puente peatonal que está en la avenida churubusco no hay gran diferencia pues mejor te verás quedado en el puente y si no veías a madona veías pasar los aviones pero fui pero fuiste pero fui ya fíjate quién iba a decir tú hasta yo hasta adelante así en los premium tú hasta atrás y un día nos íbamos a encontrar mira nomás lo que veas cómo da de vueltas la vida sin cosas de la vida diría imaginas en otros 25 años donde nos le iremos a reencontrar en el mundo a quien no sepa el mundo es una casa de retiro la gente de la tercera edad hoy está si bien nos va ya vamos a estar a lo mejor yo en el cielo era en el infierno don alejandro dices en 25 años de eso será mañana bueno lo que hay una es una realidad de lucía méndez es que si fue si fue talento si no siempre le echamos las habladas porque lo que sabe cada que las cirugías le quedaron feitas es que no quiere ya que se hable del tema pues él tiene que hablar así como decimos y lo tiene que aceptar así como decimos que es talentosa no y que desde los setentas era una belleza incomparable la mujer era realmente hermosa de esta cara de esa nivel pelazo así se quería peinar la productora con el cepillo eléctrico no friegues productora cuando te iba a quedar bueno estaba hermosa lucía no divina luego tuvo como digo muchos éxitos casi todas las telenovelas que hacía tenían éxito como cuando le funcionó no pues las últimas esa que hizo de sofía no fue éxito sofía no era cinco veces de hecho las que fue hace creo que a miami y en azteca pero todo lo que le vista fue un exitazo la ilegal la película te acuerdas en la ilegal que qué cara llevaba cuando va trepada en el camión si yo sé que yo ando sabes qué pasa que creo que televisa le cuido mucho hasta el mínimo detalle o sea mucho contribuyó ella la belleza y el y el talento que tenía pero también era delgadita y cinturita pero pero televisa creo que le cuido mucho la imagen la todo absolutamente todo y cuando ella se va pues quizás estaba acostumbrada a que todo le cuidaban y ya no se lo cuidaron de la misma manera y a lo mejor por eso no pero deja que no le cuidaron en las grabaciones no le cuidaron cuando le inyectaron porque le dejaron un labio para arriba y el otro para abajo pero si no también de hecho este este labio no viste una vez lo traía acá como como lunar oye pero se hace sería bonito que una una famosa que ha sido muy guapa en su juventud verla envejecer con con dignidad como ahora sí que feeling dejando el tiempo para estar mal que te dé esto arregladita tú ya está arregladita por eso lo dices no está mal pero pero tenga se tienen que tener muchísimo cuidado porque les gana la vanidad volvemos al tema ya hemos hablado varias veces y se hace una salma hayek salma hayek se ha dado su arregladita por supuesto presión se ve hermosa mejor que cuando tenía mejor que interesa así mejor yo una vez me la encontré en el aeropuerto que andaba ahí haciendo mi guardia de haber a quien me encontraba y me encontré a salma de cuando apenas empezaba a ir a trabajar a hollywood no era fea obviamente pero no era esta mujer espectacular que soy era una muchachita que igual la reconocer así igual te daba lo mismo no bonita bonitilla como diría la doña pero no era así ahora la vez donde separemos tienes que voltear a verlas no ella dijimos lucero lucero está mejor que cuando hace chispita no o cuando todavía fíjate cuando hizo que los parientes pobres bonita de la cara pero del cuerpo era como muy muy cuadrada una cuadradita flaca o sea como rara no ahorita esa cinturada pierna 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 notas este curvilínea pompotas toda la cosa a todo adaptado a su cuerpo ya su estilo bien pero se ve muy bien lo que sabe cada que el lucero y así la misma talía el día que la regó con sus cachetes se deberá de haber dicho hay nunca más luego se dejó caer los cachetes estos que se le desinflarán y ya quedó muy bonita y talía puede pasar por una todavía con una protagonista juvenil todavía pasa por los 20 y tantos y si se ve bien está muy bien entonces pero pero mira lucía verónica este quien más era de esa de esa época silvia final no soy algo bueno creo que se lleven mucho la paz que le hagan lo que le hagan siempre va a quedar igual no 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 bueno en la zapata hay la zapata esa mujer nunca triunfó esa no la consideramos pero lucía y verónica se fueron a hacer sus arreglos y se pusieron yo creo que demás y entonces lucía ahora tiene lo que no lo necesita no lo necesita como dice si se hubiera dejado solita pues le se viera arrugadita x pero con esa cara tan preciosa que tenía ya lo hubiera querido tener yo un día pero aparte digo lo sé ahorita no sé cuánto cuántos años tiene pero por ejemplo pero por ejemplo a los igual que verónica 65 66 a los 40 yo creo que como ya cerca cerca de los 70 pero a los a los 40 yo creo que se verían como señoras elegantes de polanco ahorita se verían ya como señoras adultas como señoras mayores pero guapetonas así yo yo me las imagino pero no había necesidad de que se no y lo peor que entre más pase el tiempo más se van a ver peor porque mira por ejemplo la trompa ya los que da así no engorda pero así entonces esto quieras que no haya en algún momento de lo que te decís señora ya de dónde le agarro la piel si ya no la ponía esto se les va a caer no se les va a arrugar así horrible pero lógico va a seguir estirando en grande verónica y lucia en estado no termina qué pasó mi lucha entonces para qué mejor ya dejémonos de subir a rostro del amor yo pensé que si rostro de mujer como ay rostro del amor rostro de mujer oigan ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos a prepararlo de hora del 31 los calzones todo 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 no sin de qué color te vas a poner rojo amarillo sin calzón pues claro así es más fuerte o no pégatelo con cinta canela porque si no se te va a ver así nomás como un como el escorpión ya nos vamos gracias a ti nos esperamos el lunes un bonito fin de semana esto fue en shock saludos a lucia méndez adiós y a doña veros preciosa y ayola también yo la quería con lucia también si se la de tu cristo ay qué horror no 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 que no 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 i